¡Suscríbete al canal! Y a partir de allí se me prendió la lamparita, mejor dicho se le prendió la lamparita a una persona amiga mía que me dijo Che, ¿por qué no haces un video hablando acerca de remontadas en 5 minutos o partidos que se dieron vuelta en ese periodo de tiempo? Y me pareció una idea copada, obviamente hay algunos recordados en el último tiempo, otros quizás no tanto Y vamos a estar repasando 7 partidos que parecían casi definidos y que en 5 minutos se dieron completamente vuelta Así que espero que les guste mucho la idea del video, que por favor pongan otros partidos que ustedes recuerden Que lleguemos a 2500 me gusta para que el canal siga creciendo, que se suscriban, obviamente activen la campanita Y también me sigan en las redes sociales y arrancamos con el primero de estos partidos Antes de arrancar como les digo siempre, OneFootball la pueden descargar, es sponsor del canal desde hace casi dos años Una de las mejores aplicaciones en todo lo que tiene que ver con el fútbol Es muy sencilla de descargar, además es gratuita tanto para iOS como para Android Y simplemente lo que tienen que hacer es hacer clic en el link que tienen acá abajo en la descripción Así que ya saben, OneFootball, una de las mejores aplicaciones, las descargan haciendo clic en el link que tienen acá abajo en la descripción Comenzamos con la primera de estas remontadas yéndonos hasta el año 1960 Estamos hablando de semifinales de Eurocopa En este partido se enfrentaban Francia con Yugoslavia Un partido el cual tendría muchísimos goles y muchísima emoción Francia comenzaría ganando 1-0 en el minuto 10, aunque luego Yugoslavia lograría empatar en el minuto 27 Rápidamente Francia marcaría el 2-1 en el minuto 33 Aunque Yugoslavia nuevamente empataría en el encuentro 2-2 en el minuto 48 3-2 se pondría Francia en el minuto 53 y ampliaría ventajas 4-2 en el minuto 62 Descontaría Yugoslavia en el minuto 75 para ponerse 4-3 Y cuando el partido parecía casi definido apareció Sierkovic Que en el minuto 88 marcaría el empate parcial 4-4 Y en el minuto 90 decretaría el 5-4 Que pondría Yugoslavia en la final de ese euro Que lamentablemente obviamente para Yugoslavia Terminaría perdiendo con la Unión Soviética por 2-1 Veniendo un poco más acá en el tiempo Nos vamos a encontrar en la temporada 98-99 En un partido de Champions League Pero no en un partido cualquiera Sino que nada más y nada menos la final de esa Champions Que enfrentaba por un lado un equipo alemán Y por el otro lado a un equipo inglés Por el lado de los alemanes nos encontramos con el Bayern Múnich Con algunos futbolistas como Oliver Kahn Arteiro histórico de la selección alemana O Lothar Matthaus Y por el lado al Manchester United Obviamente dirigido en ese momento por Sir Alex Ferguson Y con futbolistas que también sería muy importante Como el caso de Ryan Gitz O el reconocido David Beckham El partido comenzaría favorable para los bávaros Que en el minuto 6 se ponían por delante con un gol de Basler El partido tuvo casi todo el tiempo la misma sintonía Durante toda la final Llegaron al minuto 90 y parecía que estaba prácticamente definido En favor de los alemanes Sin embargo en el minuto 1 de edición del segundo tiempo Teddy Scheringham marcaría el empate Que parecía alargar aún más la final Pero sin embargo dos minutos después de ese empate El técnico actual que tiene hoy en día el Manchester Oleg Gunnar Sockschager El noruego obviamente Marcaría en el minuto 3 de edición Lo que sería el 2 a 1 final Para que el Manchester se concrete Como campeón de esa Champions League Y ni siquiera en 5 Sino que en 3 minutos Darle vuelta a una final al Bayern Múnich Veniendo más aún en el tiempo Ni siquiera ha pasado Creo que pasó un mes aproximadamente este partido Un partido por la Serie A Entre dos de los equipos más importantes Obviamente que tiene esta competición Como lo son el Milan y la Juventus Partido obviamente de la Serie A del año 2020 Por la fecha 31 Una Serie A que hasta ese momento no se encontraba definida Que tenía la Juventus como puntero Y que era un partido muy importante Porque de lograr estos 3 puntos Frente al Milan en San Siro Lo dejaba muy bien posicionado para poder salir campeón La Juventus arrancó con todo Con un muy buen gol De Adrián Rabeot en el minuto 47 Gameteándose a prácticamente todos el francés Y encima 6 minutos más tarde Ampliaría la ventaja Para ponerse 2-0 Con un gol de Cristiano Ronaldo Pero sin embargo El Milan despertó Y en el minuto 62 Mediante un penal de Ibrahimovic En el minuto 66 Mediante un gol del marfileño Kessy Y finalmente en el minuto 67 Con un gol del portugués Rafael Leao Le daría vuelta en 5 minutos El partido al Juve Para ponerse 3-2 Finalmente el croata Rebic Daría más Abultado el resultado Para poner un 4-2 en el minuto 80 De esta manera decretaba La victoria del Milan en la Serie Aunque finalmente La Juventus lograría ser campeón En este año Obviamente como todos sabemos Este canal está muy orientado Al fútbol argentino Yo soy argentino Por lo cual no podían faltar Representantes de esta liga Y hay un partido histórico Que ha pasado Hace un par de años Que quedó en la retina de muchos Principalmente por los dos equipos Que se enfrentaban Dos equipos grandes Y por cómo se dio el resultado Estoy hablando de la apertura El año 2007 Fecha 5 Partido que enfrentaban El nuevo gasómetro A San Lorenzo Obviamente como local Y a Racing Club A la Academia Un partido que comenzó Muy pero muy favorable Para Racing En el minuto 1 Ya ganaba 1-0 Con un gol en contra Del paraguayo Aureleno Torres Luego mediante El paraguayo Edwin Avalos Aumentaría la ventaja En el minuto 17 Y finalmente En el minuto 27 Ya estaría ganando 3-0 Con un buen gol De Cristian Pellerano Hubo una reacción Por parte de San Lorenzo Con dos goles Del Kuki y Silvera En el minuto 37 Y luego en el 47 Además a Racing Se le fue expulsado El arquero Campañolo Y entró un pibe Que era Martínez Bullota Que inclusive atajaría Un penal en ese partido Y llegaron al minuto 88 Con un Racing Ganando 3-2 Y con mucha ventaja Sin embargo El goleador Que ha tenido San Lorenzo En estos últimos años Como es Bernie Romeo Había ingresado A 20 minutos del final Y en el minuto 88 Marcaría el empate Parcial hasta ese momento Y finalmente En el 90 Concretarían la remontada Uno de los partidos Más recordados De estos últimos años En cuanto a esta temática Ya que en el minuto 90 Marcaría el 4-3 Para que San Lorenzo Se lleve la victoria Vamos a hablar un poco De la Premier ahora Nos vamos a remontar Al año 2017 La fecha 19 Última de la primera mitad De esa competición Se enfrentaban los Gunners El Arsenal Con el Liverpool Dos de los equipos también Con más historia Y más importantes Que tienen dicha competición El Liverpool Comenzaría muy bien Ganando 1-0 Con un gol del brasileño Filipe Coutinho Cuando todavía jugaba allí Antes de irse al Barcelona En el minuto 26 Luego Mohamed Salah La gran figura El gran egipcio Que tiene el Liverpool Ampliaría ventaja Para poner el 2-0 Pero rápidamente Y de forma quizás sorpresiva El Arsenal reaccionaría Ya que un minuto después del gol de Salah El chileno Alexis Sánchez Marcaría el 1-2 Luego el suizo Xhaka marcaría el 2-2 En el minuto 56 Y a 5 minutos De haber marcado el gol Alexis Mesut Ozil El alemán Concretaría la remontada Para poner el 3-2 En el minuto 58 Sin embargo A diferencia de las que venimos hablando El Arsenal no pudo Mantener esa remontada Que había logrado Y finalmente Firmino Terminaría en el minuto 71 Decretando el 3-3 Final del partido Una de estas remontadas Más recordadas Que han ocurrido En el último tiempo De 5 minutos En los cuales un partido Se terminó dando vueltas Fue la final de la Copa Libertadores Del año 2019 Esa copa enfrentaba a River Que venía de eliminar a Boca En semifinales Y llegaba quizás Como el gran candidato A la final en Perú Y por el otro lado A Flamengo Plagado de estrellas Como Gabigol Como de Rascaeta Filipe Luis Entre otros futbolistas Que también quizás Era una de las grandes revelaciones Del torneo Más que nada Por el dinero que habían puesto Para poder llegar a esa instancia River comenzó jugando Mucho mejor Y dominó prácticamente Todo el partido En el minuto 14 Un muy buen gol De Rafael Santos Borre Lo ponía por delante Flamengo no encontraba La vuelta al partido Aunque sin embargo En el minuto 89 Después de un error Que todos recordaremos De Lucas Prato Que perdió la pelota En la mitad de la cancha Y una muy buena jugada De Bruno Enrique Que dejó solo a Rascaeta Para que habilite a Gabigol Terminaría decretando El 1 a 1 Y parecía que hasta ese momento Habría largue Sin embargo En el minuto 90 Con 2 de adición Un error de Pinola El único en todo el partido Que había jugado De muy buena manera El defensor central de River Le terminó dejando una pelota Para que Gabigol Fusile a Franco Armani Y de esta manera En 3 minutos En este caso Para ser preciso Le de vuelta el partido a River Y termine consagrándose campeón De la Copa Libertadores Ganándole 2 a 1 Y por último Para cerrar Como les comentaba al principio Obviamente esta idea La suscita lo que ocurrió Con el Atalanta Uno de los equipos Revelación de esta temporada Sin ningún tipo de duda Que peleó hasta la última fecha En la Serie A Que ya está clasificado Para la Champions Del año que viene Que venía muy bien En la Champions League Había eliminado al Valencia Y se encontraba En los cuartos de final Y se enfrentaba Con el PSG El equipo francés Que hace tantos años Uno reconoce como Quizás esos equipos Con un gran billetera Que está plagado de estrella Sobre todo con Mbappé Y con Neymar Y que obviamente Tenía como objetivo fijo Ganar esta Champions Con un partido único Un formato distinto Debido a esto de la pandemia Que no es habitual En la Champions Se enfrentaban En un partido Que el Atalanta Comenzó ganando En el minuto 26 Con un gol de Mario Pasalic Y que después Supo aguantar Con un PSG Que no jugó bien Pero con embestidas De sus dos figuras Neymar cuando jugó Y luego cuando ingresó Mbappé Y finalmente No pudo sostenerlo En el minuto 90 Marquinhos Marcaría el 1 a 1 Que jugó de volante central Y finalmente Chopo Motín En el minuto 3 De adición Finalmente Marcaría el 2 a 1 Para que el PSG Concrete la remontada Y finalmente Pase las semifinales Así que no mucho más Para decir Espero que os haya gustado La idea del video Obviamente Me encantaría Que en los comentarios Pongan otros partidos Que ustedes recuerden Que se remontaron En 5 minutos Algunos pueden hablar De méritos Otros pueden hablar De fechar partidos En fin Cada uno tiene su opinión Que lleguemos a 2500 Me gusta Porque obviamente Sirve para que el canal Siga creciendo Que dejen ideas Y también tienen ganas Que les gustaría que hagamos Que obviamente Me sigan en todas las redes sociales Que tienen los links En la descripción Y que por favor Se suscriban Que me ayudan un montón Y activen la campanita Así siempre se enteran Cuando hay un nuevo video Yo por hoy me despido Y los estoy viendo Mañana en otro video